Dios te bendiga Dios te bendiga Querida Radio Maya En tu cumbrano Seas muy feliz Jehová tu Dios Está contigo Y todos los hogares Escuchan tu voz Jehová tu Dios Está contigo Y todos los hogares Escuchan tu voz ¡Feliz Juliana! ¡Vaya, vaya! Lámpara es a mi izquierda Tu palabra ilumbrera A mi camino Jehová tu Dios Está contigo Y todos los hogares Escuchan tu voz Jehová tu Dios Está contigo Y todos los hogares Escuchan tu voz El amor Estrello Estrello Está contigo osten Gracias.